Voy a molestar, no entre con mi engage. Mira, yuga, 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 cae. Uff, ya, vaquen, 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 vaquen. Vaquen. Vale, 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 chicos, chicos. Vamos a ir hacia donde están ellos. Tratemos de pasar abajo, por la izquierda. Ya, me voy. Ponen a Delta. Va a tirar a uno. Creo que ya nos vieron bien. Ya, siguen corriendo y no, no, no. Va, Clover, salí de ahí, Clover, salí. Venga, 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 venga. Ah, chicos, maten a este. Estudianlo, estudianlo. Estudianlo, matenlo, matenlo. Me muero yo, me muero yo. Ya morí. Ya morí. Ahí uno ha desmontado adelante, se me puso invisible, mosca. Looteenme por ahí. Tranqui, no se te traje uno. No, vas a agarrar la boca. No, aquí hay un gentío, papá. Sí, son demasiados. Mira, y siguen saliendo más. Cuidado, cuidado. Viejo, estamos peleando nosotros en Harteffle acá. No den info que no nos sirve. En Whipping March, disculpen. Estamos healing, si podés. No, no hay ningún healer. Ya, los que están en Whipping March, métanse a la torre. No tenemos healer aquí. Y ya mataron a dos. ¿Voc un árbol ese? Sí. Sí. Guárdate, guárdate las cosas. Tienes poca vida, Boca vida. Guárdame mis cosas por ahí. Sí, sí, sí. Tienen una blob en la salida de Harteffle. No podemos ir hacia allá. No podemos ir hacia allá. Están todos de montos allí. Están haciendo magos. En el medio había uno? No. No se creen, no. ¿Quién de aquí de que está en Discord está acá en Whipping March? Acabo de llegar, pero... No pude ir a ver mi bastón porque hay una blob, como te digo. Son más de 10. Ah, dios mío. En Harteffle. No, es que si no estoy dándole cal a nadie. Por eso pregunté. No, no. Te mueres nomás. A Dois hay que morir. Que demasiado. Muere, muere. Cabe, cae, cae. Tiene mucho. Tiene mucho. Quieren seguir empujando o estoy llegando. Mosacre igual. Mosacre igual. Mosacre en Wharer igual. Voy llegando. Motarca. No vayas a Harteffle. Hay una block ahí. Ya llama el harte. Y no vamos a ir a defender Sí, 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 pero hay gente ¡Joder! Son muchos Demasiado de mierda Sumo Benita que tengo tus cosas si podés No puedo porque estoy rodeado con... Estoy en Hartle Ya empezaron... Hay algo aquí en Hartle con daño ¿Y qué voy a defender aquí? Allen, Allen están mandando Entro por la parte de abajo Le cambié de kill A la masa el gambler hay que matarlo Hay que matarlo eh ¿Quién va a calear aquí? Vamos, vamos, vamos Eh demon, entrémosle con todos Están caísimos Esperen, esperen, esperen Yo tengo tronco Hasta la cocina, hasta la cocina Directo a la salida SE Están escapándose hacia el SE No se quedan con SE Bien Bien, Miss Bien, Miss SE, SE Ah, qué bien SE Se tiene mano Uuuuh Acá abajo, acá abajo Uh, se montó Se montaron Están acá 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 a la izquierda Ya, lo que atrasadito No, no, no se separen tanto el monstruismo Bankeando Bankeense una parte ni... Está de un desmontador Agarra el garrapreta Bien Oh, son demasiados Son demasiados Son demasiados Baquemos, baquemos al territorio 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 Que pasaron muchos Si, si, si Son muchísimos Vale, vale Vamos a estar al territorio Miran el tamaño de la blot Es con nosotros Me está metas tuneando el hijo del filátero Tranqui, tranqui Te ha rescatado ahí Tunea, lo tunea Cuidado, baquemos No, no, no Baquea, baquea, baquea Baquea, baquea Baquea, baquea, baquea Baquea, baquea, baquea Conches madre Que bronca Se cuechi Vamos a ver Gracias a él ¿Están todos en Discord aquí los que estamos en la parte? Si, algunos Porque igual ellos no son tan... Uhhh Aquí están datos de vida Uhhh Nooo Un saludo Porro Guarga Edelta Regrese Chuto No, intento Ahí no tengo eh Pago en H F****** man Pago en H Dale Ahí esta Vale, levanta la tela, levanta la tela. Dale, 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 se tomaron. Al healer, al healer, al healer. Rakes, 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 Rakes. Maten al healer. Bien. Sí, sí, bueno. Tienes pociones de defensa? Ven, ven, ven. A la ballesta esta hay que matarlo. Joder. Uh, bueno ahí. A Rack, Rack, Rack. A Kursele y también activa el tanque. Lo levanta Kurse. Lo agarré aquí en el puentecito. El de la guadaña, de la guadaña. Sí, sí, lo levanta, lo levanta. Eh, Gleddinson, el healer. Ah, qué cólera. Alguien me puede dar follow aquí? Nice, bien Ale. ¿Todo llega Thor? ¿Todo veo? ¿Todo veo? ¿Todavía tienen gente? Si, estamos traciendo. Dice este va a tomar. Dice este va a tomar. ¿Se metieron acá? Dice que se metieron acá. Ah, no. ¿Qué dice Mise? Los que estén muy atrás, montense. Y los que estén adelante, que ven gente. Pinquean para hacer... Acá, acá, acá tengo uno. Tengo uno, tengo uno, tengo uno, tengo uno acá. Guazna, va, y alguien tiene uno ahí. Ah, está. Estoy marcando. Ping, ping. Va por la orilla NE del territorio de nosotros. ¿El resto dónde está? Me veo que en su marco. Me levanto. ¿Eso vamos? ¿Eso vamos? ¿Eso vamos? ¿Casco caballero? ¿Está bien? ¿No? Chicos, de los que son caballeros aquí, que no les hayan pagado del 25 al 1º super equipo, ¿quiénes son? Yo tengo un pago... ¡Oh, no todos los equipos! No, no, no. Re-equipo. Pagos los B-makers. Men, estás preguntando algo en medio de la batalla. Ahora dirás que terminé. Estamos un poco ocupados hoy. Y allá ono con un poco acabe a que pueden tener una tierra de mujeres Louisiana 테 entró